La Palabra de Dios La Palabra de Dios Gloria a Dios Números capítulo 3 Errores permanentes Hay errores hermano Que usted comete en la vida Que Van a perdurar Y nunca van a poder ser Corregidos Lo tiene ahí Bien Números capítulo 3 versículo 1 Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés En el día que habló Que Jehová habló a Moisés En el monte de Sinaí Y estos son los nombres de los hijos de Aarón Nadab el primogénito Abiu Eleazar E Itamar Estos son los nombres de los hijos de Aarón Sacerdotes Ungidos A los cuales consagró Para ejercer El sacerdocio Pero Nadab Y Abiu Murieron Delante de Jehová Cuando Ofrecieron fuego Extraño Delante de Jehová En el desierto de Sinaí Y no tuvieron hijos Y Eleazar E Itamar Ejercieron el sacerdocio Delante de Aarón Su padre Váyase al versículo 10 Y constituirás A Aarón Y a sus hijos Para que Ejerzan Su sacerdocio Y el extraño Que se acercare Morirá Oremos al Señor Padre gracias te damos Esta mañana Vas a hablar Al corazón De cada uno de nosotros A través de tu palabra Señor Utilízame Para poder llevarla Y poder también Padre entender Todas las cosas Que tú tienes Preparadas Para cada uno de nosotros Evitando Señor Hacer cosas Que te desagraden Porque eso Es un error Que permanecerá En tu corazón En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Mi amado hermano Hay errores en la vida Que nosotros cometemos Que creemos Que creemos Que no ofenden Decimos cosas Mencionamos Palabras que nunca Debimos haber dicho Y No nos damos cuenta De las consecuencias Que tiene En el tiempo Una ofensa Y aquí hay un Ejemplo muy claro De como Dios Tenía preparada Para la vida De dos jóvenes El sacerdocio De su iglesia Nada más Y nada menos Les había dado La confianza De servirle a él En el primer puesto Ser Un sacerdote Ser un pastor Y aquí vienen Muchas veces A colación Aquellas situaciones Que Nosotros observamos De burla Cuando La gente Se para En los púlpitos Y no solamente A predicar Sino que A cualquier Otra actividad Y no lo hace Con el debido Respeto Y no me refiero Al respeto De venir aquí Y que cuando Vengamos aquí Vamos a venir Bien pintaditos Bien arregladitos Bien bañaditos Porque nos va a tocar Que dar un testimonio O nos va a tocar Que llevar la lectura De la palabra O nos va a tocar Cualquier actividad O en mi caso Predicar La vida También Fuera de la iglesia A aquellos Que nos ha Tocado O Dios Nos va Nos ha permitido Tener este privilegio Tenemos que tener Un estilo de vida Que vaya de acorde A las enseñanzas De nuestro Señor Jesús Entonces El día de hoy También podemos Tomar en cuenta Que el hecho De que Él nos haya Llamado del mundo A la iglesia A formar parte De sus hijos Donde El sacerdocio Queda Ya no Levítico Porque hasta Cristo llega Porque Él vino A ejercer Este sacerdocio Porque Ellos no pudieron Porque los hombres Siempre se equivocaron Por eso es que En hebreo Dice Que ya no Necesitamos Más Sacerdote Porque Porque Él es nuestro Sacerdote Pero nosotros Tenemos entonces Que ver que tenemos A un padre Donde ahora Si bien es cierto La prédica está basada En el hecho De respetar El puesto Que Dios nos ha Permitido tener Esto se traslada Directamente ahora En la época De la gracia A toda la iglesia Entonces Todos los que estamos Aquí Tenemos que siempre Llevar en la mente Que no Vaya a cometer El error De ofender A Dios No vaya A cometer El error En su vida De ofender A mi señor Con sacrificios Que a él No le agraden En este caso Era un holocausto Quemar Un animal Consagrarle Su sangre El error Fue grave Y también Los que quedaron Lo cometieron No solamente Estos Porque Despuésito Más adelante Sabemos Y entendemos De que Ese sacerdocio Después se le fue Otorgado A sus hijos A los que le quedaron A los siguientes Dice a Eliazar Y a Itamar E Itamar Ellos se ejercieron En lugar de sus hermanos mayores En lugar del primogénito Pero también Estos En alguna ocasión Cometieron errores Como no Respetar el lugar Donde tenían que alimentarse La sangre La dejaron En el En el lugar santísimo La botaron No se dieron cuenta O lo hicieron Con intención Pero el hecho es De que usted Usted muchas veces Comete errores En la vida Que ofenden Y que son permanentes Y que no pueden ser quitados Y es aquí Donde yo quiero comenzar Este sermón Estos son los descendientes De Aarón Y de Moisés Usted ahora Es un descendiente De Cristo Ya no de Aarón No es de Moisés Usted es un descendiente Del Señor Desde el día Que usted le reconoce A él como padre Usted se hace Hijo de él A lo suyo vino Mas los suyos No le recibieron Él vino a morir Mas Por los que vino a morir No le reconocieron Entonces Dios Nos permite A nosotros Ahora Si reconocemos Ese sacerdocio Si reconocemos La voluntad Del padre De haber entregado Al hijo Y nosotros creemos En el hijo Nos estamos haciendo Automáticamente Después de una Confesión de fe Real y verdadera No del diente Al labio Y no de permanencia Usted tiene que Permanecer en la iglesia Así como Las películas De antes Amén Permanencia Voluntaria Usted tenía Que pasar En el Podía entrar Al cine A cualquier hora Y miraba Tres películas Al hilo Por el mismo Precio Pero usted Ahí se quedaba A las tres No lo estaban sacando Y usted podía Pasar todo el día Y no lo sacaban Por uno Setenta y cinco De Colón Era barato Hermano Ah pues Así te sale La salvación A ti te sale De gratis Pero el costo Que Cristo puso Fue grande Por lo tanto A él Si le molesta Que tu desperdices La salvación Porque a él Es el que le cuesta A sus hijos Hermano Dejar un año Quizás no le cuesta Mucho Pero a usted Si le duele Que le digan Deje cuatro materias Y llevaba Cinco a mí Yo lo paso una Y la paso bien raspado Y la que paso No le da para los Siguientes ciclos Entonces que hace Pierde todo un año A quien le duele A usted A sus hijos No Sus hijos muchas veces Le dicen Aquí está tu título Aquí está tu carrera Y realmente Así tiene que ser Los hijos Van a estudiar La capacidad Que uno tenga Si después Ellos no lo valoran El problema Es de ellos No es de uno El problema Es de él Que no reconoce El esfuerzo Que otro está haciendo Ah pues yo voy a estudiar Lo que tú quieras Mira mejor Estúdial Porque de algo Te va a servir Y ya cuando termines Entonces sacala Que a ti te interesa Pero yo Esta te puedo dar Yo no te puedo Hacer astronauta Hasta ahí No alcanzo Pero cuando Nosotros ofendemos Lo hacemos Permanentemente Dice aquí Y estos son Los nombres De los hijos De Aarón Nadab El primogénito Abiu Eleazar E Itamar Estos son los nombres De los hijos De Aarón Sacerdotes ungidos Como estaban Ya les habían dado Ya los habían graduado Ya los habían ordenado Yo conozco Unas personas Que les dieron El título Y les ordenaron Y ahí dice En la ordenación Dice Por haber completado Sus estudios Y yo conozco Algunos Que no completaron Sus estudios Y ahí tenemos Errores Graves Porque están Ejerciendo Un sacerdocio Que les fue dado Sin haber cumplido Los requisitos Mínimos De haberle entregado Todo su esfuerzo Al Señor Entonces cuando nos dan Algo que no nos cuesta No lo valoramos Yo le digo A este amigo Mira Le digo Quiero que seas un ejemplo Es cierto Es cierto que A ti Y al otro Los graduaron Pero ¿Por qué no terminas De estudiar? ¿Por qué no le haces Honor A esa frase Que dice Ahí Las materias Que te hicieron Falta Anda Sácalas Y cuando ya Las hayas terminado Decirle al jefe Al pastor Tuyo Al pastor Que te dirige Decirle Ordeneme Hoy sí Ordeneme Porque esto es sagrado También Tu posición Aquí en la iglesia Es sagrada También Que tú estés sentado Aquí Tiene que ser sagrado Entonces Por lo tanto Nuestro trabajo Fuera de la iglesia Es el que más Se tiene que evidenciar Y dice aquí Pero Nadab Y Abiu Murieron ¿Y por qué habrán muerto Hermano? Y mueren al Señor Y aquí murieron Literalmente Dios les quitó La vida No tuvieron hijos No hay descendencia O sea Dios no quiere nada Con aquel que le ofende Dice claramente Delante de Jehová Cuando ofrecieron Fuego extraño Delante de Jehová En el desierto De Sinaí Y no tuvieron hijos Y Eleazar E Itamar Ejercieron El sacerdocio ¿A quién se lo Mire? Aquí hay una situación Bien importante No nos creamos Indispensables Si somos necesarios Pero no somos Indispensables Moisés No fue indispensable Existía un sustituto Para Moisés Se llamaba Josué Y no fue ninguno De los hijos De Moisés Ninguno de ellos Ejerció el sacerdocio O la continuidad De su trabajo De ser los líderes Del pueblo Dios había escogido A otro muchacho Por lo tanto Uno no se tiene Que preocupar Tampoco de a quien Va a dejar En este puesto Porque Dios Sabrá Escoger Cuando ya estemos Ancianos Cuando ya no tengamos Fuerzas O cuando nos quiera Llevar a su tiempo Pero todo el tiempo Que estemos aquí Todo el tiempo De nuestra vida Tenemos que ser Personas respetuosas De Dios Todo el tiempo Que usted Este sentado En esa silla Y fuera de esta silla Respete a Dios Usted es necesario Para que pastor Ocupa un espacio Usted es necesario En esta sociedad Usted es necesario Porque cuando la gente Pasa tempranito Bueno son las Seis de la mañana Y estos ya están Sentados ahí A ver que le da El pastor O cualquiera Puede decir Me gustaría Estar ahí temprano Para oír Que es lo que le dicen Usted es necesario Porque si usted No viene También la iglesia Está vacía Y al estar vacía Quien quiera estar En un lugar No se ha fijado Que las pupuserías Son así Hay cuatro pupuserías Pero donde hay más gente Es donde más gente Llega Y la otra Tal vez son muy buenas Pero como no hay gente ahí La gente no pregunta A la gente le gusta Donde hay un accidente ¿Verdad? Donde hay un accidente Todos giran Todos están Todos vamos más despacio Queremos ver Que es lo que pasó Nos interesa la bulla Nos interesan los grupos Entonces por lo tanto Usted es necesario Es necesario Para traer a otro Porque si usted No estuviera aquí No le dieran intenciones De traer algún amigo Traer alguna Algún familiar A su esposa A sus hijos A su mamá A su papá Usted es necesario Pero le digo Con toda sinceridad No se Que no se le suba Pues No se haga Una persona Plus ultra Aquí no existe eso En esta iglesia Hemos mostrado Hemos Durante muchos años Le hemos mostrado A usted Que tenemos que ser Iguales Ante Dios No hay privilegios Para nadie No existe nada Que pueda avergonzar Al otro hermano Estamos siempre A disposición Siempre vamos a estar A la mano Y no estamos hablando De que esto Lo estoy diciendo Un año después Lo estoy diciendo Nueve años después Y quince años Después de ser pastor Que no podemos Dejar de ser Accesibles Tenemos que estar Siempre a la disposición Claro que no alcanzamos Para todo Pero si tenemos Que mostrar el trabajo Saber de que podemos Ayudar Aunque no estemos Presentes Saber de que le podemos Ayudar a alguien Aunque no estemos Nosotros ahí Pero si se nos viene A buscar Saber que podemos Ayudar Entonces Cuando a ti Te toque Que ser aquella persona Que la vas a hacer De sacerdote Algún día Como pastor Alguien de tu vecino De tu familia Te va a llegar A preguntar Alguien te va a llegar A decir Que debo de hacer Me pasa este problema Y yo te veo Que vos ahí en tu iglesia Quizás Te enseñan algo Vos que sabes Más de Biblia Porque como le ven La Biblia En la mano Así nos dicen ¿Verdad? Mire usted Que ha de saber Bastante Y nosotros Ni le hemos leído Toda empolvada Está No la abrimos Solamente cuando Venimos a la iglesia Pero alguien Un día Te va a decir Un compañero de trabajo Porque te ha visto Los rotulitos Porque ha visto Que salís con la Biblia Y la andás ahí Ventida en la En la cartera Quizás nunca Te han visto leerla Pero creen Que te la puedes Creen 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 ellos Que tú tienes Un mensaje Entonces ¿Por qué no? Somos útiles Claro que sí Entonces no Desperdiciemos Este puesto Usted está aquí También para ayudar Pero no Es indispensable Porque siempre Que alguien se mueve Otro Bien rapidito Cae en su asiento Ayer le estaba diciendo A un hermano Mire Fíjate que pasó Esta Esta situación De alguna manera Si puede ir Al sepelio De la hermana Vaya Visítelo No pudo llegar No pastor Ando lejos Me dijo Bueno yo le estoy avisando Yo le aviso Porque yo sé Que usted es amigo De la persona Pero Y después me dice Un día de estos Vuelvo Si le digo Porque su puesto Ya está ocupado Y quien lo ocupa Otras personas Porque dejan El puesto No se ha alejado Del Señor No Tal vez por sus Quehaceres Por su tiempo Por su disponibilidad Pero lo importante Es de que usted Aquí tiene que reconocer Que cuando venga Tiene que venir A prestar atención Para que cuando salga De aquí Ponga en práctica Todo lo que se le Está enseñando Porque Dios Si usted Ofende a Cristo Le va a quitar La vida Pastor Le va a quitar La vida Y cuidadito Si en ese Laxo Que se fue Para el mundo Fue a descubrir Que nada Que ver Con el cristianismo Porque puede llegar A hacer cosas Que usted mismo Diga Esto es tan Ofensivo Que hasta Pedirle perdón A Dios Le va a costar Perdóname Por lo que estoy Haciendo Y en primer lugar Yo creo que ni Dios Lo va a estar oyendo Porque si usted Le dice Yo he decidido Entregarme Mi vida Otra vez Al mundo Es porque nunca Fue cristiano Es que el verdadero Cristiano No se mueve No hace cosas Que aborrecen La palabra De Dios Vayamos a Levítico Regrese un poquito Libro de Levítico Número 10 Levítico 10 Solo un libro Atrás Levítico Capítulo 10 Vamos a ver De que estaba Tratando este tema Lo tienen ahí Mire como dice Arriba el título El pecado De Abiu De Nadab Y Abiu Nadab Y Abiu Hijo de Aarón Tomaron Cada uno Su incensario Eran los pastores Estaban ungidos Eran los sacerdotes Cada uno De ellos Tomó su Biblia Y su Ignario Y se vinieron Al culto Yo me preparé Yo me vine Me vine a parar Aquí Tomaron su incensario Y pusieron En ellos Fuego Sobre el cual Pusieron Incienso Y ofrecieron Delante de Jehová Fuego extraño Que Él nunca Les mandó Hay cosas Hay cosas Que nosotros Queremos hacer Porque creemos Que eso es lo conveniente No te salgas De los esquemas No te muevas Del esquema Que Dios Te ha dado No andes inventando No andes queriendo Querer agradar A Dios Con cosas Que no te ha pedido Y cuando dice Fuego extraño Claramente Nos va A llevar En la mente Y nos conduce A cosas Que no son agradables Definitivamente Estaban haciendo Algo que a Dios No le agradaba De que Puede hacer Que ahí Te esté volado Ay me toca Otra vez Predicar Otra vez Para la iglesia Otra vez Los mismos coros Otra vez La misma alabanza Ay no Ya me aburrí Otra vez La misma rutina Venirle a servir Al Señor Otra vez El pastor Ya me llamó La atención A la misma puerta No es como Aquel que esté En la puerta Sonriente Todo el tiempo La misma escoba Ay otra vez Solo a mí Me ponen Solo a mí Me toca Estaba riendo Y está molesto Porque el otro No agarra la escoba Entonces ya me va A tirar la escoba También Entonces ya voy A tener a dos Que no agarran la escoba Entonces están Haciendo las cosas El que no las hace Está peor todavía Pero también Aquel que está viendo Al que no las hace Y en lugar de decir Yo lo voy a hacer No importa Que este no quiera Dios le va A recompensar Pero si hace Lo contrario Estoy poniendo Un ejemplo Como que yo Quiera tirar la toalla Porque alguien Haga un chambre Millo O me O me coman Y me arten Y me hagan Para allá Y para atrás Que no le guste ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde Nos vamos a mover? Voy a tirar Yo la toalla No Voy a ofrecer Yo aquí Incienso Extraño A Jehová Me voy a venir Aquí a predicar De mala gana Hermanos Abran su Biblia Tengo un gran sueño Yo vine Porque pues iba No porque yo Durmiendo quisiera estar No aquí no hay nadie Que quiera predicar Ahorita Usted me va a creer Ay Vieron que esto Que yo no lo entiendo Esto que estoy predicando ¿Cómo que no? Si está tan fácil A Viud Y a Nadab y a Viud Hicieron algo extraño ¿Qué es lo extraño Que has hecho Antes de venir? ¿Qué cosas extrañas Estás manejando En tu vida? ¿Me entiendes? ¿Qué cosas Raras Estás haciendo En tu vida? Que sabes Perfectamente Que a Dios No le agrada Pero crees Que Dios No las está viendo Y como las haces Y no pasa nada Porque después Que se hacen Los pecados Uno cree Que le va a caer Un rayo No No apareció Ni el rayo Ni tronó Ni nada No pasó nada Adán y Eva Cuando habían terminado De comer el fruto Que les habían dicho Que no comieran No les pasó nada Según ellos Pero hicieron Algo extraño Y a los 930 años Estaban muertos Siempre se murieron Ay pero duró Bastante Mi abuelita 930 años A esa edad Murió Adán Pero después Del pecado ¿Cuánto tiempo Dios lo tuvo En perfección? A saber Pero si Creemos Que el tiempo De Adán Fue ese Se cuenta Después de Su pecado Porque ahí Empezó a morir Antes era eterno No le podemos poner Fecha a la eternidad No le podemos poner Vivió 40 años En eternidad Sería algo Contradictorio Mencionar una edad Cuando estamos hablando De que era eterno Sería algo Sería algo No podríamos entender Eso Se murió Se empezó A arrugar Ya no era De la presencia De Dios Que Dios Lo redimió Dios Lo redimió Él no puede Hacer nada Es Dios Quien siempre Viene a intervenir Por tus errores Errores Permanentes Que pueden hacer Que pierdas Todas las cosas Que Dios Te ha dado Incluyendo Aquellos Que han estado Viniendo a la iglesia Y todavía No le han aceptado A él Como su salvador Cuidadito Porque tienes Que reconocer Que con solo Haber estado Viniendo A la iglesia A oír Palabra de Dios Tu vida Ha cambiado Al menos Esta O no es así No puede haber Cambiado la vida De alguien Que solamente Se venga a sentar Y no acepte A Cristo Claro Si hace La ordenanza Porque dice La Biblia Esto es bueno Sin dejar De hacer aquello Esto es bueno Si un mundano Se viene a meter Aquí Y empieza A aplicar La Biblia Tal cual es Su vida Cambia Pero si no Le acepta No le agrada Si es que Lo que más Agrada a Dios Es de que usted Acepte a su hijo Dice que nadie Puede entrar al padre Si no es por el hijo Pero Dios Hace salir el sol Sobre buenos y malos O no dice eso El sol De ahorita Le está pegando Solo a los cristianos No le está pegando También a los malos No es así Y la comida Para quien es Solo para los Buenos No También es para Los malos Ahí está todo La luna Ahí está Para los buenos Y malos Entonces Si usted Aplica Los principios Cristianos Va a tener Un buen estilo De vida Ahora Si le entrega Su vida A Cristo Va a tener Salvación Eterna Pero si Habiéndole Entregado Su vida A Cristo Anda burlándose De él Mejor revise A su interior Para ver Si realmente Es de los suyos Porque la Biblia También enseña Estaban con nosotros Pero no eran de nosotros Y por eso se manifestó En ellos El deseo De moverse ¿Por qué? Porque no eran De nosotros Estaban Pero no eran Entonces No cometa Un error Permanente Por eso le llamo A este sermón Error Permanente Permanece Eternamente No se va a mover Nunca El error De haber venido Y haberse Haber entrado Para burlarse De Dios Para venir A sentarnos Para burlarnos De él Creyendo De que la asistencia Era todo También aquel ¿Verdad? Que dice Yo mejor no me congrego Porque en las iglesias Solo chambrerillos Hay Ayer me dice Una señora Ay mire Le voy a decir La verdad Porque yo no voy Y aquí vienen A rogarme Ah yo no la voy a rogarle No yo solamente Le estoy diciendo De que si va a ser Agradecida con Dios Con lo que la vida Le ha dado Mire Dios Como la tiene Si yo le agradezco Pero hay un versículo Que dice No dejando de congregarnos Eso no está En la Biblia Ah se da cuenta Que es una gran ignorante Eso no está En la Biblia Búsquenle a Hebreos Ahí lo va a encontrar Léalo Búsquelo Ahí dice De veras Pastor Ahí dice Si Es que fíjense Que un día Analizamos con mis hijos Y nos dimos cuenta Que en todas las iglesias Mire cuando nosotros No vamos a la iglesia Nadie habla de nosotros Es llegando a las iglesias Hablan de nosotros Y que le importa pues Mejor le va a ayudar A mejorar Si pero yo no quiero Que hablen de mi Ay Dios Le digo Si hasta Cristo Hablaban de él Los apóstoles Mira este ya Este nunca No hablaban de Cristo Los apóstoles Se burlaban de él Una iglesia de doce Un gran chambrerillo Que había adentro Que quien iba a ser el mayor Que yo aquí Que yo allá Quien será el que lo va a entregar Será vos Pedro No el otro Vos has de ser Y vos Y vos tampoco Y yo No yo no Y Cristo dijo El que mete conmigo el pan Al que yo amaba El que yo amo Es el sermón del día miércoles Ese sermón toca para el miércoles En el estudio bíblico El que muerde el calcañal de Cristo Y ahí está En el libro de Juan capítulo doce Trece perdón Que vamos a ver esta semana Después del lavatorio Después de que Cristo Les lavó los pies Aparece Cuando llega a los pies de Judas Quizás a él le dijo Al que yo amo Cada vez que él pasó Por las manos Sus manos por los pies De cada uno de los De los apóstoles Hasta ahí lo estaban criticando Y este que está haciendo ahora Y por qué no está lavando los pies Deje que Dios haga con su vida Deje que él arregle su vida Y explicábamos el miércoles Por qué le lavó los pies Porque ellos no se los habían lavado Porque ya estaban comiendo Porque ya estaban comiendo Y era costumbre lavarse los pies Antes de entrar Y entre ellos no habían Esclavos Entonces Jesús La hace de esclavo Porque habían cometido el error De no lavarse No es que lo vamos a venir a hacer nosotros Ahora aquí por acto de humildad Se bajó Dice Los amé Hasta lo último Y no entendieron Que soy su servidor Pero yo Soy su servidor Pero ustedes nunca van a ser más que yo Entonces respete a Dios Dios te sirve a ti Dios te da Todo lo que tú necesitas ¿Quién le dio El holocausto? A estos hombres Dios Dice Versículo 2 Estoy en el 10.2 De Levítico Y salió fuego Delante de Jehová Y los quemó ¿A quiénes? A los animales No Y murieron delante de Jehová En el mismo momento Por eso te digo Hermanito Burlarse de Dios Es tu muerte Y yo no creo Que después de esta actitud Podamos estar pensando Que estos dos sacerdotes Ungidos Hayan tenido algo que ver Con el verdadero Principio cristiano No creo A saber Eso es lo que yo creo Está claro Que a Dios les molestó Al grado que Lo pepenó De un solo Entonces Usted nunca sabe Hermano A dónde es que le va a topar Usted la cuerda Mi señor Hay algunos Que les puede Aguantar Dos que tres Pero hay algunos Que no les va a aguantar Ninguna Hay algunos Que se burlan De Dios ¿Por qué? Porque teniendo Puestos de privilegio Andan en una vida Desordenada Y creen Que Dios No se las va a cobrar Hay algunos Que medio Se salen del huacal Cuando ya les están Volando La primera pata Medio se salen De ahí Cuando les cae La primera pedrada Uno tiene que entender Que con uno Dios Va a ser estricto Con otros Quizás no Pero lo que tienen Que revisar En su vida Es que si realmente Son sus hijos Porque Dios Al que ama Castiga Dios no va a castigar A los hijos ajenos Dios no va a venir A reprender Al hijo del diablo Dios va a reprender A sus hijos Es a nosotros Que nos reprende Entonces cuando usted Anda en el mundo Y Dios no le diga Nada a mi hermano Mejor pregúntese Si verdaderamente Es un hijo de Dios Por eso es que A este amigo Le pregunté El que va a venir El viernes A dar testimonio De este viernes El viernes De la vigilia ¿Realmente eras cristiano? Y de ahí me dijo Me tocó La del hijo pródigo Decir Cuando entré en razón Me arrepiento Padre Ah volviste Aceptaste a Cristo Te voy a preguntar ¿Volviste a aceptar O lo aceptaste? No Mejor lo acepté ¿Entendiste De que tu vida Antes era falsa? Si Entonces Era una vida Llena de engaños Que te burlabas De Dios Que Dios No te las dejó pasar Te mandó al hospital A estar en coma Hasta que entendieras Y yo le he pedido A él Que tenga el valor El día que venga A dar el culto aquí Que diga la frase Que lo llevó Al accidente Una frase Dijo Yo no se las voy a decir Porque no estoy Yo no sería El autorizado Es él Quien tiene que decirlo Dijo una frase Que lo mandó De un solo Pero Dios Le dio la oportunidad ¿Por qué? Porque tiene misericordia De aquel Tiene misericordia De muchos de nosotros De estos dos No la tuvo Estos solamente Estaban predicando Llevaban el incensario Le dieron un fuego extraño Dice el 3 Entonces dijo Moisés a Aarón Esto es lo que habló Jehová diciendo En los que a mí Se acerquen Se acercan Me santificaré Que bonito Dios se santifica Dice Él En los que se acercan A él Si usted se acerca A Dios Acérquese limpio Y si viene sucio Del mundo Dios lo va a limpiar Porque él es limpio Yo no me puedo Limpiar con un trapochuco Tengo que limpiarme Con un trapo limpio Entonces Cristo Es un trapo limpio En mi vida Debo de limpiarme Con su manto Debo de limpiarme Con su mano Y como voy a quedar Después Limpio Me santifica Dice En el versículo 3 A los que a mí Se acercan Me santificaré Y en presencia De todo el pueblo Seré glorificado Y Aarón cayó Tenía gran vergüenza Su padre El padre De estos dos Que acababan de morir No tenía palabras Y que le puede decir Va a venir usted A justificar A uno de sus hijos Perversos Va a meter Las manos al fuego Cuando se lo lleven Jalado Y usted creyendo Que es un buen niño Y cuando venga A darse cuenta Tiene unos Grandes números Y letras Atrás de la espalda Va a venir usted A justificar después Cuando venga A descubrir la verdad Cuando venga A darse cuenta Que es lo que es Realmente su familia Sus hijos Su marido Va a defenderlo No puede Aarón cayó No tenía palabras Esto estaba lleno De vergüenza En el padre Terrenal Que él tenía Ya no digamos En el padre celestial Y llamó Moisés A Misael Y a El Zafán Hijo de Uciel Tío de Aarón Y le dijo Acercaos y sacad A vuestros hermanos De delante del santuario Fuera del campamento Y ellos se acercaron Y los sacaron Con sus túnicas Fuera del campamento Como dijo Moisés Por eso es que tenían Campanita ¿Verdad? Le dice Moisés Aarón No toques a tus hijos Voy a llamar A dos Servidores Vengan por favor Sáquenme estos dos muertos Aquí de la iglesia Sáquenlos de aquí Y llévense Ni los vayan a enterrar Ni les vayan a hacer velorio Ni vayan a andar llorando Por ellos Tremendo Tremendo mi hermano Le dice a dos A El Zafán Y a Misael Sáquenme a estos Del templo Y estaban muertos Y con todo Y túnica Hasta con uniforme Hasta con un escarapel Aquí Con corbata hermano Así sacaron A estos hombres Y usted cree que Usted no está incluido En esto Esto cree que es para los pastores Es para todos Usted y yo también Que no nos andemos burlando De Dios En el lugar Vamos a quedar Imagine que la historia suya Sea de que Los del canal 4 visión Lo vengan a encontrar En un motel de esos Con una que no es Ni la suya Porque usted le paró El chacalel en ese lugar Porque ya hay historia Y donde lo encontraron Al viejito Ahí en un motel Le dio Ataque al corazón Cuando vio a la muchacha Nunca imaginó De ver Tan hermosura Hasta ahí llegó Ella no tiene A capacidad O a donde lo encontraron Donde murió En una cantina Sáquenlo de ahí Miren Llévense Donde La fosa común Tremendo Hijos rebeldes Que sus madres Nunca los han encontrado Ellas guardan La esperanza De que estén vivos Que algún día Los van a encontrar Hermanita Fue para Deshacerse De su problema Porque ofendían A Dios Venían A la iglesia Yo no Yo no le puedo Decir lo contrario Usted tiene amor De madre Yo que voy a hacer Dios le ha dado Ese amor Yo no lo comprendo Y llamó Moisés A Misael Y a Leafán Hijo de Usiel Tío de Aarón Y le dijo Cinco Y ellos se acercaron Y los sacaron Con sus túnicas Versículo seis Entonces Moisés Dijo a Aarón Y a Eleazar E Itamar Sus hijos No descubráis Vuestras cabezas Bueno Ustedes no eran Los llamados Pero les vamos A dar el privilegio De ungirlos Ustedes están ungidos Y pueden sustituir A sus hermanos Porque sus hermanos No son Indispensables Eran necesarios Yo lo que necesito Es a un pastor ¿Quién es el que va a predicar? No sé Pero yo necesito Un pastor en esa iglesia Yo necesito Dos servidores en la puerta ¿Quiénes van a ser? A saber Pero yo necesito Dos servidores ahí Yo necesito Un servidor Ahí en la escuela Biblia Allá en la librería Necesito Dos servidoras Ahí para Para los baños Necesito Tres servidoras Ahí para que anden Limpiando las mesitas ¿Quiénes van a ser? No sé Lo que sí sé Que necesito a estos Si estos me salen Chuecos Pongo a otros dos Un día de estos Me dijo Una hermana En la iglesia Que me dejaba El servicio Comenzó Diciéndome Pastor A mi marido Le está yendo mejor Ya tenemos vehículo Entonces Ya no vamos a venir A esta iglesia Sino que nos vamos A ir para otra Entonces no puedo Yo tengo que seguirlo Está bueno Sígalo Sígalo Esta iglesia Y le dije esta frase Esta iglesia Ya no está En su categoría Pastor No me diga eso Es la verdad No está A la siguiente Día Tres servidores nuevos Tres que querían servir Dios Te dice claramente Que no eres indispensable Tu puesto es el necesario Si tú quieres servir Si tú quieres venir Si vas a venir A la iglesia Tienes que ser Un buen testimonio Afuera Tienes que ser Una persona de bien A mi me alegra Que a usted le vaya bien Imagina que usted Si hubiera sacado La de Estados Unidos Que dieron de Mil quinientos millones Usted estaría aquí En Apopa Yo no me voy a ir De Apopa ¿Y cuánto se ha sacado? Mil quinientos millones De dólares Más de lo que tiene Donald Trump Usted Más de ese dinero Pero más De lo que él tiene Con un millón de dólares Usted que hace Ahora que le den Mil millones Usted Se los va a gastar Nunca Y se va a quedar En Apopa No Ustedes váyase Déjenos hablar El dinero Nada más Amén De mil millones Cien millones Usted Y yo que voy a ir Con cien millones Me hago loco Me voy también Pongo la iglesia En otro lado Y los dejo a ustedes Aquí Con un diezmito Ya que no la hace Así va a ser Su vida Cuando usted Ofenda a Dios Cuando ofendemos A Dios Con cosas pequeñas No vale la pena Porque a veces Queremos ir A un lugar Donde nosotros Creemos Que nos va a ir mejor Y no sabemos Que nos estamos Yendo a meter A un canasto De víboras Mucho cuidado Esto es tremendo Mire lo que sigue Y con esto termino Por el tiempo Nos faltan dos minutos Dice el versículo Seis siempre No descubráis Vuestras cabezas Ni rasguéis Vuestros vestidos En señal de duelo Para que no muráis Porque si te pones A lamentar Lo que le pasó A esos Es porque Amas A eso Si ellos Me aborrecen No los andes siguiendo Cuidadito Mi hermano Con andar Siguiendo Al que ha hecho El mal Entonces Aquí dice Para que no muráis Ni se levante La ira Sobre la congregación Pero vuestros hermanos Toda la casa de Israel Si lamentaran Por el incendio Que Jehová ha hecho No fue Fuego Incendio Hizo De los dos Clientes Esto Se quemó El altar Agarró fuego Ahí llevaron El holocausto Y cuando Poniéndole el fuego Iban Dios le mandó Más fuego Los quemó A los dos Y quemó Todo lo quemó Dice Siete Ni saldréis De la puerta Del tabernáculo De reunión No salga Mi hermano No se vaya a ir Ahí deje Porque moriréis Por cuanto el aceite De la unción De Jehová De Jehová Está sobre vosotros Y ellos hicieron Conforme al dicho De Moisés Haga caso Haga caso Ahí dice al final Ellos hicieron Y Jehová Habló a Aarón Diciendo Tú Y tus hijos Contigo No beberéis Contaminado Pero no se lo No se lo ha Pero no se lo ha Dado Para que lo termine De acabar Se lo ha Terminado Para que glorifique A Dios Entonces Con su cuerpo Su alma Dentro de usted Tiene que gobernar El cuerpo mundano Que tenemos Mi alma Tiene que manejar Mi lengua Tiene que manejar Mis sentimientos Y dice al final Para que no muráis Estatuto perpetuo Estatuto perpetuo Será Para vuestras generaciones No lo convierta En un error Permanente Para poder discernir Entre lo santo Y lo profano Y entre lo inmundo Y lo limpio Y para enseñar A los hijos De Israel Todos los estatutos Que Jehová Les ha dicho Por medio De Moisés Y le dejo Para la otra semana Del 12 en adelante ¿Sabe que hicieron Eliezer y Tamar? No descubran Su cabeza Lo hicieron ¿Qué quiere decir esto? En los hombres No se puede confiar No podemos confiar En los hombres Solo hay alguien En quien si podemos Confiar siempre Y usted sabe Que ya se lo voy a decir ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo A él sea la gloria La honra y el poder Dele un fuerte aplauso En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén 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 Amén